Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta noche de sábado, mediodía de lunes, a la Otra Mirada. Gracias por acompañarnos, estoy tan contenta y tan emocionada. Es el cumple de Marce, fuerte el aplauso, ovación de pie para mi compañerito Marcelo Gato Prado Lima, que para mí, les decía, estoy asombrada, además de emocionada, asombrada porque para mí Marce tiene 49 eternamente. Yo coincido con usted, la quiero muchísimo. No se discute lo que dice la señora, no se discute, por favor. Me encantó, no llegué al medio siglo. Está como la chiquile gran que cumplió los 50, ahí estamos con Marce. Feliz cumple Marce, de parte de todo el equipo. Hoy 11 de agosto es mi cumpleaños, así que muchas gracias a todos por saludarme, a la gente del hotel también me vino a saludar. Y a todos los amigos que, a pesar de, por ejemplo, ver la repetición el lunes, siguen mandando saludos. Marce, estallaron las redes sociales por el cumple de Marce, menos saludos y más regalos, digo yo. Bueno, Gachi, pero como decía mi abuela, solo lo que quiero es amor, decía mi abuela, ¿no? ¿En serio? Cuando llegabas al ponente decían, ¿qué me trajiste? Bueno, señoras y señores, el equipo está conformado por Gachi López, conductora de la otra mirada. Daniel Martínez, cameraman y editor, ya dijimos el cumpleañero. Tenemos dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Antunes. Gracias a Jean Lucas, que colabora con nosotros. Gracias, Cacho. Cacho, también con la cámara fija acá, ¿eh? Se fue a Buenos Aires, Cacho. Se fue a Buenos Aires. Andó por Casa Garrahan en Buenos Aires, la semana que viene vamos a tener material exclusivo para la otra mirada. Me encantó, vamos arrancando agradeciendo a quienes estuvo de cumpleaños también estos días, Cristian Cristaldo. Claro que sí, el mes de agosto es de todos. De todos los mejores. Me peinó para Hugo Rafael de Güemes 321. Sigue la promo del Día del Amigo, por más que sea agosto, dos por uno en todo. Hugo Rafael, Güemes 321. Gracias a la gente de Mercurio que me dio toda esta ropita. Esto ya es anticipo de primavera, 2019, Marce. Muy bonita, dale. Sí, querido. Esto es una básica hermosísima, una camisa muy, muy larga, tipo kimono, y un jean súper clásico negro. Pero Mercurio está en Güemes 211. Muy bien, ¿algo más que quiera contar o agregar usted? Por ahora nada, Marce, si querés, arrancamos. Arrancamos entonces a un saludo grande para la gente de New Oswik, en Ilia 166, donde habitualmente me visto para la otra mirada. Rápidamente vamos a la primera de las notas. Dale. Porque el mes de agosto se caracteriza por ser el mes del niño. El mes del niño. Hay muchas actividades que tienen que ver con el municipio y con el consejo municipal. Qué lindos regalos, Marce. De primera. Acá tenemos un poquito. La verdad que feliz de participar de este evento tan importante, con la iniciativa del presidente del consejo Gustavo Martínez, en cada uno de los barrios, participando, ¿no es cierto?, y haciendo feliz a cada niño, en este caso acá en el barrio Mujer Argentina, donde hoy vengo a participar, a acompañar, y la verdad que una tarde muy hermosa, la verdad que es un logro muy importante y ojalá se hagan muchos eventos más. Seguimos acompañando este segundo festival, ¿no es cierto?, en Mujeres Argentina, donde estamos llevando adelante la fiesta para los chicos, como a presidencia del consejo Gustavo Martínez, hace mucho tiempo viene generando estas actividades para la familia, para los niños, así que la verdad que estamos muy satisfechos. Muy contentos de realizar otra vez otra edición de esta gran fiesta de los chicos, colaborando con la parte artística de Chac el Circo, y muy contentos de llegar a estos lugares que cada año venimos, y muy felices compartiendo con los artistas y los chicos. Mi nombre es Milagre y me gané una pelota y una muñeca. Me gusta mucho porque vienen gente de todos lados. Y es la mejor oportunidad de cada año, que se le da cada año la sonrisa de los chicos. Mi hija se ganó la bicicleta, que está bueno, porque los chicos a veces necesitan que le regalen algo el día al niño, que está muy bien esto. Le doy gracias a Gustavo Martínez, que siempre se está acordando de los chicos todos los años. Mi nombre es Ariadna y acabo de ganar una bicicleta. La pasé re bien. Lo que más me gusta son los castillos. Bueno, la vino bien porque yo no tengo para comprarla a mi hijo, y bueno, le dio la bendición. Y contentos, tampoco quería la bici y ya sacó. Seguimos disfrutando, señoras y señores, esta jornada desde Hotel Covadonga, en la esquina de Güemes y Romero, en la capital de la provincia del Chaco. ¿Cómo la estás pasando a tu cumpleaños? Marce, estás respondiendo una por una cada mensaje. Sí, Gachi, por supuesto. Ahora estoy haciendo un parate, porque hasta dentro de unos minutos, porque voy a hacer el programa tranquilo. Pero después me dedico a conocer cada uno de los mensajes. Ay, Dios, una por uno, no puede ser. La gente se comunica con las redes sociales, Gachi. Exactamente, nos buscan en Facebook, en Instagram, en Facebook Gachi López, en Instagram en Gachi.lópez. Eso de nos buscando dejamos para otros programas, porque hoy es Me Busca, porque es mi cumpleaños, Gachi. Bueno, perdón. La otra mirada de TV, arroba hotmail.com, ahí estoy contestando cada uno de los mensajes. Bueno, y muchas gracias a la gente, como siempre, de OptiCagamundi. Impresionante esto, con tecnología de avanzada para mis multifocales progresivos. Exactamente, lo nuevo, The Body Looks Exclusive, lo encuentran en OptiCagamundi, que está ubicado en Bedia 228. Vayan a OptiCagamundi, pregunten lo que se pueden hacer con, primero, estos hermosísimos armazones, luego los lentes multifocales de última generación. Además, pueden tomar un cafecito, compartir ahí con la familia Genes, y tiene estacionamiento propio. A ver, digo en eso, ¿no? Exactamente, gratuito. Sin cargo. Sin cargo, que es lo más importante. Recuerden, Bedia 228, OptiCagamundi, aquí en nuestra capital. La chimenea. La chimenea, Gachi, es una nueva, bueno, es una partilla tradicional de acá, ¿no? Pero la cuestión es que ahora tiene un comedor también. Ay, no me di. Estuvo el gobernador visitando el emprendimiento y destacando justamente la historia del lugar. Dale. Bueno, es un emprendimiento gastronómico que me han invitado a compartir la apertura del mismo, que se llama La chimenea, que está en Moreno 870, acá en la ciudad de Resistencia. La chimenea es un lugar que tiene que ver con la historia del Chaco, que tiene que ver con la historia productiva del Chaco. La verdad que este es un lugar que además de ser declarado patrimonio de la provincia, en cuanto a lo que significa, en los valores que tienen, verdaderamente acá existió una desmontadora, existió fábrica de aceite, una serie de emprendimientos y que hoy esto se ha reciclado con mucha calidad, con mucho cariño, con mucho detalle. Y este emprendimiento gastronómico de alta calidad de una familia que trabaja justamente en esto, en la actividad gastronómica, la familia Gómez, al cual quiero felicitarle. Y yo hoy decía que vengo a saludarlo, a reconocerlo, porque lo han hecho absolutamente con sus recursos, con la reinversión. Nosotros hemos cooperado desde la Secretaría de Empleo únicamente en facilitarle capacitación a sus trabajadores y ponerle en eso todo lo que podemos a disposición. Pero quiero resaltar, porque ahí es lo importante de nuestro Chaco productivo, de lo que es el Chaco positivo. Hoy es un día muy importante para la provincia, porque hoy es el aniversario de la provincialización. Y que en ese marco se inaugure un emprendimiento, una empresa que se dé trabajo, que se apuesta al crecimiento, que se tenga fe en el Chaco, desde lo que es un emprendimiento familiar de una familia que sus hijos siguieron en el tema y que le han dado una calidad a este lugar, es más que destacable. Sí, hoy estamos aquí compartiendo lo que es esta inauguración, acompañando al empresariado chaqueño, que para nosotros la verdad que es muy importante que ellos puedan trabajar con nosotros, puedan realmente realizar este tipo de inversiones aquí en la provincia. Lo que para nosotros es muy importante porque ayuda a la generación de empleo. Obviamente estamos hablando de gente que está por ingresar a trabajar. Hoy ya tienen una flota de personal de alrededor de 20 personas, que seguramente va a tener un futuro crecimiento también. Así que imaginate para nosotros hoy, junto al gobernador de la provincia, acompañar a este joven, porque es un joven empresario que decidió seguir invirtiendo acá. Es un evento familiar también, porque acordate que esto es una empresa que viene de familia. Y decide hoy apostar a algo mucho mayor también. Crecer. Asumir la responsabilidad que crecer nos exige. Crecer es escuchar a otro chaqueño, a otra chaqueña. Crecer es construir a partir de eso que escuchamos. Crecer es tener convicciones y respetar otras convicciones. Crecer es saber cuáles son las prioridades. Crecer es levantarse todos los días, por un presente y un futuro mejor. En este 2018, año en el que se cumplen 50 periodos de nuestro poder legislativo, ver crecer a la provincia es nuestro orgullo. Poder legislativo del Chaco. Somos tu voz. Ariel Comidas. Comidas sabrosas y frescas. Viandas y envíos a domicilio. Vení a disfrutar el sabor de la mejor comida casera, por la mañana y por la noche. Abierto todos los días, en horario extendido de 8 a 23 horas. Llama al 4440 611. Date el gusto con Ariel Comidas. Avenida 25 de Mayo 267. Date el gusto con Ariel Comidas. Seguimos con mucho más de la otra mirada de esta noche de sábado. Se vienen los cursos impresionantes de masajes con piedras calientes y reflexología podal. Marce, en lo de Daniela Nazmias. Daniela, Mari, Kevin o Natalia. 4431 861. No, no, estoy disfrutando de los masajes. De los masajes con piedras calientes. Perón 1210, aquí en Resistencia, distribuidora a Daniela. Muy bien, señoras y señores. Recuerden, un saludo muy grande para Daniela Nazmias. Tengo que ir a visitarla esta semana. Ese es un buen regalo, Marce, un masaje, por ejemplo, un regalo de cumpleaños. Muy bien. Te regalan un voucher para un masaje. Gracias, Daniela, por acordarte de mí. No se acordó todavía, pero usted se va a acordar. Bueno, señoras y señores, seguimos con mucho más de la otra mirada porque, Gachi, se viene el mes de octubre, se vienen las olimpiadas que tienen que ver con el deporte de los estudiantes secundarios. Me gusta. Olimpiadas futuros. Hice una prueba piloto el fin de semana anterior y acá lo tenemos para compartir la otra mirada. Vamos. La verdad que está bueno que podamos compenetrarnos en esta propuesta que ya tiene su edición dos, la 2018 de Olimpiada Futuro, que tiene que ver con generar un espacio para nuestros jóvenes y nuestros adolescentes en el final de su proceso educativo formal. Está bueno que podamos brindar herramientas como para que se fomenten y se consoliden valores, que es nuestro objetivo. Nosotros queremos con esto que los chicos, que muchas veces, en cuarto o quinto año, a todos nos ha pasado. Es como que en el curso y en el grupo de estudio del aula hay distintos subgrupos, hay diferencias. Por ahí también vivimos el flagelo del bullying, de las diferencias que se hacen entre compañeros de estudio. Esta oportunidad nos permite volver a reunirlos, que es lo que le proponemos a los chicos, que en los 10 juegos que hay, los más de 70 equipos, los más de 70 cursos de distintas escuelas secundarias de resistencia que están participando puedan fomentar el compañerismo, puedan encontrar un lugar para cada uno de sus compañeros estudiantes. Aquel que tiene la posibilidad de participar de las preguntas y respuestas, el que tiene la posibilidad de hacer un poco más de fuerza, el que tiene más destreza física, todos tienen un lugar y esto fomenta la unidad del curso y del compañerismo. Y está bueno sembrar estos pequeños síntomas de buenos valores para que cuando van a comenzar la próxima etapa de su vida, van a empezar a proyectar su vida adulta, tengan este recuerdo. Así que estamos muy contentos por esto. Agradecemos a todas, a todas las firmas privadas, los organismos públicos, las personas físicas, a los profesores que encabezados por Quique están llevando adelante la tarea, al Ministerio de Educación, a todos los que nos ayudan para hacer posible Olimpiada Futuro edición 2018. Esta prueba de piloto tiene como objetivo que los chicos conozcan las estaciones. Capitanes, son todos los representantes de cada equipo, hay dos y tres capitanes por cada equipo, son todos los representantes de las escuelas de resistencia. Y bueno, entonces a partir de ahora todo lo que va a ser este día es conocer la estación, crear sus estrategias, ver, ellos van a ser los que van a ir a multiplicar a los compañeros todos los conocimientos, en esto hay que hacer esto, mejor esto. Y bueno, y a la vez también aprovechamos este espacio también para integrar a los chicos, para que se conozcan. Porque esto es lo que se necesita para la educación, que todos los actores que conformamos la comunidad apoyemos y trabajemos por nuestros niños y jóvenes. Y la verdad que un placer ver a tantos jóvenes hoy temprano, con frío, participando de estos encuentros. Seguimos compartiendo mucho más de la otra mirada y atención que en el último bloque, Gachi, viene la columna de cine con dos invitados especiales. Ay, no me digas. Exactamente. ¿Súper especiales? Por supuesto, como viene, como habitualmente nos tiene preparadas sus cosas el otornobo. Muy bien. La otra mirada acá con los anteojos de óptica Gamundi también es primavera, verano 2019. Exactamente. Nueva colección, Marce. Miren lo que son estos anteojos increíbles que ustedes encuentran en óptica Gamundi de Bedia 228 en nuestra capital. Recuerden que además en los armazones estos pueden hacerse lentes multifocales, porque la gente dice, yo uso anteojos con aumento, no puedo usar anteojos de sol. No, apágalo. Vaya, Bedia 28. Yo los veo de frente a Marce. ¿Son espejados, chicos, los de Marce? ¿Se ven ustedes? ¿Se reflejan en su mirada? ¿Está bueno? No sé. Bedia 228 es la dirección de Óptica Gamundi. Señora, señores, seguimos en la otra mirada. Nos seguimos en los anteojos porque vamos a darle la bienvenida a un nuevo cliente, un nuevo oficiante de la otra mirada, que tiene algo muy importante para ustedes. He estado al pasar a la producción, pero lo voy a hacer acá. No, 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 no. Muy bien. Centro de Medicina Estética Láser, doctora Mariana Ramírez, recuperación facial mínimamente invasiva, botox, rellenos, labios, narices y los tensores, equipos láser importados de alta gama para faciales y corporales. Todo sin cirugía. Yrigoyen 325, el teléfono fijo 44 47 761. Muy bien. Bien, bienvenidos a la otra mirada. Creo que tiene algo más. Estuvimos en la presentación del equipo, un equipo, Marce, que muy poca gente en el Nordeste lo tiene. El equipo sin cirugía, quedás divino, recuperás el óvalo, quedás fantástica. Habla la doctora Mariana Ramírez. Bueno, hoy estamos presentando nuestra nueva adquisición. Estoy súper orgullosa, muy feliz. Hace mucho que quería adquirir este equipo. Es un equipo de lifting. Es un lifting quirúrgico, pero sin entrar a quirófano. Así es como está publicitado. Entonces, no tiene ninguno de los riesgos que implica entrar a quirófano y obtiene los mismos o mejores beneficios. ¿Qué significa eso? Se utiliza para todo lo que sea rostro. Lo que va a hacer es recuperar el óvalo facial. Va a devolver la juventud al paciente. Está indicado a partir de los 30 años. Y donde yo creo que va a lograr el mayor boom es entre los 40 y los 50 años. En realidad, lo que tiene de novedoso este equipo es que al traer un ecógrafo incorporado, tiene ecógrafo como una ecografía tradicional, entonces verdaderamente uno va a seleccionar dónde va a ir a trabajar. Con el paso de los años y el rostro al perder el óvalo, los músculos al estar, ya no estar tónicos, estar flácidos, lo que hace es tensarlo. Levanta y es instantáneo. Es muy rápido. Y lo otro que tiene beneficios es que la sesión es una sola por año. Se lo cita al paciente obviamente para hacer las fotos de control y demás a los 30 días, porque el efecto óptimo es al mes y a los dos meses. Pero sí, se vuelve a repetir al año. No tiene time out, le decimos, cuando vos tenés que dejar de hacer tus actividades o tenés que ir a hacer reposo. No, 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 para nada. Te haces el tratamiento, lleva más o menos en tiempo, una hora, una hora y media. Te vas y seguís. Te vas a la oficina, te vas al banco, te vas a tu casa, te vas a donde querés. Entonces, lo único que por ahí el paciente siente es el efecto de la tensión cuando se va aplicando. Va sintiendo como unos tironcitos. Lo otro importante es que, que no tiene ningún otro equipo, es que está aprobado por la FDA, que es el ente regulador en Estados Unidos para este tipo de equipos. Nuestro centro es un centro muy completo porque es de medicina estética, de odontología y de cosmetología. Tenemos, bueno, médicos, estoy yo, está otra doctora, está el odontólogo, hay varias cosmetólogas, hay kinesiólogas, hay licenciada en nutrición, no, no, es muy, muy completo. Yo me dedico a la parte de medicina estética mínimamente invasiva. ¿Qué significa mínimamente invasiva? Los resultados son muy rápidos, pero no es quirófano. Nosotros no hacemos nada, nada, nada que sea invasivo o riesgoso. Buscás trabajo. Con esta frase estamos compitiendo siempre. Nuestro equipo de primera ya entró a la cancha a jugar este Mundial. Ahora te esperamos a vos. ¿Querés pertenecer? Sumate a este equipo, que cada día gana más. Honeybee te da la oportunidad de armar tu propia fuente de trabajo, donde vos decidís cuánto ganar. Vos estás seleccionada para trabajar en Reino. Estamos en Don Bosco 433 en resistencia para toda la provincia. Teléfono 3624 56 65 18. Solicita tu entrevista. A este Mundial lo ganamos entre todos. Última de los zombies. Sí. Tengo temporada completa de todos. Mirá. De zombies, comedia, de guerra, sensiblera, de cebras bilingües. Esta es la de los dragones, mira. Dragones. ¿Qué dragones? De los zombies. De dragones. No, la de los zombies, por favor. No, zombies. Zombies. Dragones. Dragones. Muchachos. Guillermo, Gustavo. Zombies y dragones no pueden convivir. Vemos primero la de zombies y después dragones, ¿ok? Tengo el delivery. ¿Qué vamos a comer? Sushi, hay días que todos quieren algo distinto. Así no. ¿Así? No. Por eso necesitas Flow. No te quedes con las ganas de nada y disfruta de más de 80 series completas para ver de principio a fin. Cablevisión. Cuando obras que dejan tanto a las personas se completan, entendemos más la importancia de cada nueva calle que se pavimenta y cómo eso hace que estemos más conectados. Desde el comienzo de nuestra gestión, pavimentamos más de 183 nuevas cuadras en la capital chaqueña, beneficiando a unos 14 barrios y avenidas aledañas que hace mucho tiempo esperaban ver sus calles asfaltadas. Seguimos invirtiendo en obras que favorecen a los chaqueños y quedan para la posteridad. Y continuaremos por ese camino para que cada persona viva mejor en cada lugar de la provincia. Dirección de Vialidad Provincial, Chacu, Gobierno del Pueblo. Agosto, mes de inauguraciones. Más de 65 cuadras de movimiento urbano para resistencia. Por tu seguridad y calidad de vida, seguimos conectando e iluminando más barrios de la ciudad. Somos un equipo trabajando junto a vos. Municipio de Resistencia. Ahí estamos. Hola, muy buenas noches, muy buenos días. ¿Cómo le va, Doc? Muy bien, Gachi. ¿Cómo está Mar en el fin de semana donde cumple años el señor conductor? Por supuesto, un abrazo grande para Mar. Felicidades. Saludos varios tenemos porque el día 12 también es el día de los trabajadores de televisión. O sea, nos reúnen a todos nosotros. La familia, todas juntas. Y la semana que viene un nuevo aniversario de Canal 9. De Canal 9, el 17 de agosto. ¡Qué bárbaro! Impresionante. Pero lo mejor está en septiembre. Aguarden, aguarden un mes y un poquito. Tan elegante, Doc. Orgullosa de usted. Pero, por favor, le pedí el saquito prestado a Mar. ¿Ah, sí? Idéntico. Me viene un clon para festejar. Sí, está nivelito. Todo, todo, todo de negro. ¿Y la cabellera? Y la cabellera, gracias a los amigos de Mala Peluquería en el Shopping Sarmiento. Planta alta, un éxito. Es realmente cada semana una atención personalizada increíble. Así que les recomiendo que ustedes también los visiten. Muchas gracias. Sorpréndame, Doc. Por favor, www.cinemacenter.com.ar. Carlos Robledo Puch. Sí. Si yo digo este nombre. Top 10 de los criminales de la Argentina. Exacto. Tenemos la película y aquí compartimos el avance. Yo soy ladrón de nacimiento. No creo en esto tuyo y esto es mío. Hola, Carlitos. Bienvenido. Este es mi viejo. Disparaste un arma de una vez. Que pira por la nariz. Nos estamos jugando la vida, Carlitos. Por eso. Hay que ir por todo. El mundo es de los ladrones y de los artistas, Carlitos. Parece marido un mundo. Pensar que en algún momento fui bebé. Y ahora sos un hijo de puta. Perdóname, ma. Bueno. No es la muerte de nadie. El ladrón tiene que morir de un tiro. Corresponde a su destino. ¡Nos vamos, Carlos! Gran estreno también, El Demonio Quiere a Tu Hijo. Además, esta semana continúan en cartelera El Amor Menospensado, Éxito Nacional, Mentes Poderosas, Misión Imposible 6, Jóvenes Titanes en Acción, La Película, Rascacielos, Rescate en las Alturas, Hotel Transilvania 3, 12 Horas para Sobrevivir, El Inicio, Jurassic World, El Reino Caído y Los Increíbles 2 de Disney y Pixar. Y como la frutilla del postre. Sí. Porque realmente es un fitness muy, pero muy especial. Tenemos un avance de la peli que se viene la semana que viene. Estamos hablando del 16 de agosto. Sí. Vamos a hablar de Luis Brandoni, vamos a hablar de Guillermo Franquera. ¡Epa! Dos grandes. Dos próceres de la actuación en la República Argentina y una gran comedia, Mi Obra Maestra, que va a llegar próximamente aquí a Cinemansanta, tanto en la provincia del Chaco y en la provincia de Corrientes. El responsable del área de Corrientes, Adrián Bergman, estuvo con ellos. ¡Epa! Una nota personalizada y aquí la compartimos. Muy bien. Estuvimos hoy en la función de prensa de Mi Obra Maestra, su nueva película, que los vuelve a reunir en un género por el que todos los queremos mucho, la comedia. ¿Cómo es para ustedes volver a la comedia? Bueno, es un género que amamos, pero a veces como actores nos presentan proyectos diferentes, heterogéneos, y nos tocó, como a él, ahora recientemente, el gallo para el esculapio, y a mí, animal. O, bueno, son géneros que también nos gusta transitar, porque también cuanto más heterogéneos sean los contenidos, bienvenidos sean para un actor, desdoblar, correr algún riesgo, de no hacer siempre lo mismo. Eso a mí como actor me hace sentir pleno. Pero, bueno, la comedia con timing, como nos gusta hacerla, tanto al viento como a mí, es un regocijo, es un placer, y teníamos un contenido muy interesante, muy interesante, la comedia de Duprat, mi obra maestra, nos puso en un color, en un tono que nos gusta, que lo transitamos, pero, bueno, estábamos parapetados, bien protegidos, con una buena historia. Y además con un guión muy sólido, para mí es una alegría trabajar con Guillermo una vez más, pero por primera vez en el cine, y creo que por primera vez, espero que tengamos alguna otra posibilidad de volver a trabajar juntos. El destinatario definitivo de todo lo que hacemos es el público. Es por eso que lo hacemos, por eso que a veces nos desvelamos, a veces las cosas no salen como uno quiere, pero en definitiva, lo que estamos buscando es eso. Y de verdad, estoy seguro que quienes vean antes de mi obra maestra, van a recomendar a otras que la vayan a ver, porque es una linda película, y hace bien. Señoras y señores, ahora sí, despedida por hoy de la otra mirada. Ay, Marce, qué pena retirarnos, qué bárbaro. La pica ría, seguimos celebrando el cumpleaños de Marcelo Gato Prado Lima con los anteojos de óptica Gamundi, multifocales progresivos. Por supuesto, BDA 222. Si vos por ahí te hiciste en los últimos tiempos lentes multifocales progresivos, recordá que siempre es bueno renovarse, porque renovarse es vivir. Anda BDA 228, le quite un par de almazones distintos, lentes multifocales nuevos, y arrancás la vida con total claridad. Impresionante. Estacionamiento gratuito, la gente de óptica Gamundi, para todos ustedes, BDA 228, reitero la dirección. Muy bien, señoras y señores, nos vamos a despedir hasta la próxima semana, cuando volvamos con mucho más de la otra mirada. No se olviden la repetición, el día lunes al mediodía, tenemos equipo completo, Daniel Martínez, Cameraman y Editor. La señora es Gachi López, conductora de la otra mirada. El cumpleañero, Marcelo Gato Prado Lima, ¿cuánto será? Al final nunca nos vamos a enterar. Lo voy a decir, porque si no, Gachi, la gente en las redes me pregunta, 5.2. Ah, pero es nada, Clase 66. Nada, Marce. Soldado Prado Lima. Dos columnistas, los doctores José Andrés Novo y Sergio Cantúnez, y gracias a los colaboradores, Gianlucaz y Cacho. Están juntitos los dos, qué junta. Bueno, nos encontramos la próxima semana. Nos vamos, que la pasen bien. Gracias por estar ahí. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Es una mirada y saber...